La falta de seguridad en las calles cercanas al centro comercial fue notable. Y la policía que había no alcanzó para frenar a los delincuentes que sabían que los que iban a la salada a comprar llevaban mucho dinero en efectivo. Feriantes y clientes coinciden en que la calle se puso más peligrosa después de que la semana pasada desalojaran a los vendedores del Camino de la Ribera. Antes que se arme todo el problema que se armó acá había seguridad, cada una esquina había un patrullero, había policía, te paraban, o sea, de seguridad acá, no sé si policía o de qué, pero seguridad acá. Hoy no había nadie, casualidad que no había nadie, nos regalaron a todo. Siendo la primera feria después de lo que pasó con el tema en la calle, que tendría que haber más seguridad y no hay seguridad. Los clientes que lograron sortear a los ladrones en el camino se encontraron con otro problema cuando llegaron a las puertas de la feria. Había un grupo de vendedores callejeros que no los dejaban entrar. Acaba de llegar la guardia de infantería a la puerta de la salada para garantizar el ingreso a todas aquellas personas que vienen a comprar, que hasta ahora no lo podían hacer porque los feriantes que en la semana fueron desalojados de las calles laterales de la feria, le impedían el ingreso a los clientes a la feria. ¿Para entrar los micros a la feria? ¿Eran los que fueron desalojados de la calle? Claro, los que fueron desalojados de la calle, con su derecho de tratar de trabajar. Nadie les da un lugar, nadie les da una cabida. Acá se pusieron 200 puestos que estaban vacíos. Se les dio lugar a la calle, pero no se les puede dar más, porque si no después de la feria vienen, vienen del municipio y se están excedidos, entonces te ponen la flaja de clausura. Entonces, por favor, lo que estamos pidiendo es que manden la seguridad y que ordenen a la gente que está trabajando en la calle. Pasadas las 10 de la noche, la actividad dentro de la feria se fue normalizando. En Urcupinia, por ejemplo, volvieron a aparecer los carros que llevaban mercadería desde los depósitos hasta los puestos. Y una vez que ingresaron los micros y combis que llegaron desde distintos puntos del país, los pasillos de la feria se fueron llenando de clientes. Pero las ventas no repuntaron como se esperaba. Comerciantes calcularon que este sábado vendieron un 30% menos que la semana pasada. La feria no rindió, no trabaja, hay poca gente. ¿Qué te dicen los clientes con el tema de la seguridad? ¿Les costó llegar hasta acá? A toda la gente primero le interesa estar vivo, después le interesa comer. Está bastante complicado afuera, pero me da pena el hecho del comerciante, el que viene a feriar. Vine, compré y estoy bien. Pero bueno, hay gente que tiene miedo.